Caen el 51 y el Pato tras enfrentamiento entre narcos en Aguililla, Michoacán. Luego de un enfrentamiento entre grupos antagónicos del crimen organizado, se logró la detención de dos presuntos sicarios en el municipio de Aguililla. Se trata de quienes fueron identificados como Alejandro G. y José Ángel B., de 51 y 34 años de edad, respectivamente, quienes fueron capturados en poder de cuatro armas de fuego y dos vehículos, uno de ellos blindado. La detención tuvo lugar por parte de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que un enfrentamiento tuvo lugar en el poblado de El Aguaje, en cuya carretera los delincuentes atravesaron tres vehículos para impedir la llegada de personal policíaco. Finalmente, se logró la detención de quienes fueron identificados como el 51 y el Pato, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.